para todos los fanáticos latinoamericanos hispanohablantes comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta boom el boxeo y para no ser tan largo este segmento mayor arroyos el boricua con un tanque de oxígeno en su carrera y se perfila para buenas cosas llamándole a carlos el príncipe cuadras el que buen boxeador pero no sé por qué en las grandes 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 siempre pierde por otra parte el gallo estrada perdió porque quiso amigos perdió porque quiso yo en mi predicción lo daba ganador lo veía ganando por decisión unánime pero hizo un plan de pelea demasiado pasivo lo vi ganar solamente cuatro asaltos en el ombligo de la pelea entre el asalto 3 hasta el 9 10 10 hasta el 9 exactamente que fue el otro asalto que ganó no hacía las cosas no tiraba combinaciones de golpe que siempre tira el gallo muy pasivo empezaba bien el asalto combinaba y después se dedicaba a moverse mucho y entonces ahí este muchacho que es incansablemente menos técnico pero lanzando golpes se le remontaba los asaltos hasta el último asalto que se dio su esquina se dio cuenta y tuvo que salir a por poco lo no queda pero esa pelea la perdió porque quiso el gallo estrada no sé si en su plan estaba a buscar una una revancha no sé una polémica para ganar más dinero con la misma persona y en el y en el y en el y en el en la pelea ahora en la revancha si bien en la revancha noquearlo porque el gallo tiene tiene para noquear lo demostró a rubinsay que ya es el papá de esa división pero el gallo tiene para noquearlo en 10 asaltos si se lo propone pero con la constancia no lanzó golpes no se me parecía al gallo que peleó con contra román gonzález que constantemente una pelea bien tosuda bien difícil de campana a campana en esta pelea él se limitó no sé qué era lo que estaba esperando y prácticamente sin poner poner tanto esfuerzo hizo toda toda la contienda luego él se queja claro pues siempre siente que ganó pero sinceramente si ustedes analizan la pelea asalto por asaltos en todos los asaltos en la mitad de la pelea en toda la mitad después del 3 hasta el 9 exactamente todos todos los asaltos los ganó incluyendo el 3 exactamente si los ganó son rubinsay entonces hay que hay que darle mérito al tailandés que lo está haciendo él no tiene la culpa él va hacia adelante tira sus golpes y hace su trabajo más nada entonces el gallo quería solamente de contragolpes de contragolpes no que como marques como no 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 marques marques el gallo es el gallo entonces no si hay que hay que como se dice analizar o copiar o basarse también en estrategias que que han hecho los grandes bolseadores como juan manuel marques pero marques es incansable constantemente lanza golpes al contragolpe pero constantemente nunca vimos a marques en su carrera ser un bolseador que está pasivo esperando a lanzar una combinación siempre con respuestas 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 bueno balcondebolseo.com ya veremos que si viene la revancha de sus comentarios pero la pelea la perdió porque quiso